hola hola ahora estamos aquí con jennifer y como de y ahora vamos a ver un video un reto y se va a comer el pan así que como pueden ver aquí están todos y aquí en este otro lado son de jennifer, espérense lista entonces así que ahí nos vemos ahí a ver cómo les va uno, dos, tres, vamos el que lo agarra con la mano pierde si lo agarra con la mano pierde jennifer cómaselo cómaselo pues rápido no, no si lo agarra con la mano pierde jennifer no lo agarre con la mano ok, cómaselo fui jennifer 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 Usted puede, yo sé que usted puede. Si la agarra con la mano pierde. No, no, no. Si la agarra con la mano. Vamos. Momentos de baile. Vamos fuerte, vamos fuerte. Fíjese con los pies. Para que lo pueda caer así. Vamos, vamos. Así es como elante. Se va así. No, no, no la agarre con la mano. Vamos Jennifer, ahí lo tiene cerquita Jennifer. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos, si la agarra con la mano pierde. Vamos Jennifer, usted también puede. Vamos suerte. Vamos Jennifer. No, 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 no. Se viene, se viene. ¿Qué? Vamos Jennifer. Dale, dale, dale. Se va a lo suerte. Jennifer. Jennifer que está chiquita, se vale que lo agarre una vez. Solo una vez agárrelo. Solo una vez agárrelo usted, está chiquita. Póngase en la boca, ya, suéltelo. Suéltelo, ya suéltelo. No, 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 no. No metelo. No lo agarre, ya no lo agarre. Solo era una vez y usted no nos... Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que ustedes pueden. Jennifer también ya. Vamos Jennifer. No, vamos Jennifer. Eh, 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 usted lo agarró con la mano. Perdió. No, pero perdió con la mano. Perdió Sí, porque la agarró con la mano Así como vieron, pues Genesis ganó Así que Y Jennifer ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se esconde? Le da pena que perdió Así que Odell ganó Y pues, ya saben, si les gustó el video Denle like, compartan Y nos vemos en el próximo video Así que ya saben Gracias